De chile verde, de chile rojo y hasta de mole. Los puede encontrar en cualquier lugar, pero estos, estos en particular, no se los puede perder. Este es un orgullo queretano. Una tradición de más de 25 años en el Mercado de la Cruz. Aún lo recuerda como el primer día. Bueno, pues cuando yo llegué aquí al mercado, pues no, casi no habían... Estaban muy cerrados los locales. Ajá, yo llegué hace 25 años. Casi no había gente. Acompañada de dos de sus hijos y su esposo, Doña Alfreda comienza el día muy temprano. Bueno, nos levantamos, depende del día. A veces a las 4, a las 3 de la mañana, depende del día. El proceso es desde poner maíz, lavarlo, molerlo, cernirlo, batirlo. De todos colores y sabores, decenas de personas se dan cita en este punto. Bueno, aquí ahorita hay de verde, rojo, rajas, dulce y mole. Y oaxaqueño de morita, de verde y de mole. Ah, muy grande la diferencia porque el oaxaqueño de hoja de plátano, este es de masa de tortilla y el normal es de masa cernida. O sea, de masa de maíz, pero cernida. Y los clientes lo recomiendan. Ya tengo mucho tiempo viniendo aquí, sí, eso mucho tiempo porque me gusta el sabor y el atole tiene un sabor muy diferente a los otros lugares donde venden. Yo ya tengo bastante tiempo viniendo aquí a comprar y pues es que están muy ricos, los verdes están muy ricos. La mayor satisfacción, atender al público. Pues es muy bueno también que haya competencia porque así uno ahora sí trae el producto de mejor calidad, sí. Y esa es la que nos ayuda mucho a, pues a la competencia. Pues mi mayor alegría es ver mis clientes contentos, que se vayan, que digan, ay, qué rico está. Bueno, pues que es una satisfacción que se lleva a uno. Con imágenes de Enrique Santamaría, Alejandro Nieto, Azteca Noticias. Pues ahí lo tienen riquísimos los tamales de la cruz y el atole, pues no se diga, de arroz y de cajeta. Esta fue su sección Orgullo Queretano. Yo soy Alejandro Nieto y usted ya me conoce.